Se dice que esta terraza de Madrid tiene las mejores vistas del Palacio Real, incluso que desde ella se ve perfectamente a sus inquilinos. Y como en el cuento de la Cenicienta, a las 12 en punto de la noche, desaparece el hechizo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Pablo de Mi Cámara y yo. ¿Tú eres? María Luisa, soy María Luisa. Del Hotel Jardín del Sabatini. Esto era un hotel en los años 70. Lo que pasa es que se hizo todo nuevo, se renovó entero, pero se respetaron las dimensiones de las habitaciones, que son muy grandes. ¿Muy grandes? Sí, son muy grandes. Las más pequeñas, los estudios tienen unos 37 metros cuadrados más o menos. ¿Y la terraza entonces? Pues vamos a subir ahora. La terraza os va a sorprender. Os van a sorprender muchísimo las vistas. ¿Ah, sí? No te lo puedes imaginar. Cuando tú vienes por la puesta de San Vicente, como la puesta de San Vicente está muy por debajo del nivel de donde está el Palacio Real, pues no te imaginas lo que vas a ver. Claro, claro. Y aparte con todos los coches pasando, ¿no? Y todo esto. Arriba es otro mundo, es otro universo. Ven conmigo. Y esto de aquí, ¿esto es la terraza? ¿Y la terraza? No. Mira qué visto. El Palacio Real, como no lo he visto en mi vida. ¿Pero esta terraza es vuestra? Sí, esta es la terraza del hotel. Y todos los que ves ahora aquí, pues casi todos son clientes alojados en nuestro hotel. Clientes, porque si no soy cliente, ¿puedo subir también? En temporadas, no siempre. ¿Estáis alojados en el hotel? No. ¿Y cómo habéis subido? ¿Dónde? Por el ascensor. ¿Sabíais que estaba esta terraza aquí con estas vistas? Sí. Se llena siempre. Se llena siempre y tenéis que dar preferencia a los que están aquí alojados, ¿no? Exacto, exacto. Ya, ya, ya. Con en cuenta que esta vista no la tienes desde ningún otro sitio. No, no, no. Madre mía. Pero esto que estamos viendo es uno de los laterales, ¿no? Sí, exacto. Del palacio. Estos son los jardines de Sabatini, de los que toma nombre el hotel. Pero esta terraza, entonces, ¿es, digamos que es secreta o le hacéis algún tipo de promoción? Porque yo ya te digo que no la conocía, no tenía ni idea. No la conocía, sí. No, no. ¿Desde cuándo existe esto? Pues desde hace cinco años. ¿Entonces esto qué era? ¿Era un almacén o cómo? No, era la azotea, simplemente. La azotea funcionaba también como solarium para los clientes. Ah, bueno. Y se hizo, bueno, se convirtió en este bar. Esto, el cóctel de rigor, ¿no? ¿Cuánto puede costar un cóctel aquí? Diez, diez, ocho. Entre diez y ocho euros, dependiendo de lo que te tomes, ¿no? Sí. ¿Y algo más así, más simple, una caña, por ejemplo? Una caña cinco euros, cinco cincuenta. ¿Cinco cincuenta euros la caña? Sí. Casi, casi se puede ver hasta los pasillos del palacio, ¿no? Mira, aquellas dos ventanas que están encendidas. ¿Cuáles? Las de la derecha de arriba. Ah, las de la derecha de arriba. Las de tu derecha de arriba. Sí, sí. Están encendidas. Dicen que cuando están encendidas es porque está el rey. Dicen que es el despacio del rey. Yo creo que es mentira, ¿eh? Fíjate qué color tiene ahora con el atardecer. El atardecer está precioso. Es una chulada. Ah, por aquí hay más terraza. Vale, vale. Claro, aquí tenemos... Y esto de aquí es el... Uy, ¿hay un baño aquí al aire libre? Sí. ¿De verdad? Pero ¿y esto? Y cuando llueve, ¿esto qué pasa? No, esto está bien protegido. Por este lado también hay terraza, chicos, ¿no? Es la mejor porque estamos viendo el atardecer. ¿Es todavía mejor que la de Palacio, diríais? A esta hora, sí. Y todo en una sola terraza. El Palacio Real por un lado y los atardeceres de Madrid por otro, ¿no? Esto no tiene precio, diría yo. Exactamente. Y como que no. Es que esto es gratis. Cuando anochece se ilumina el Palacio entero, claro. Está precioso. Es una chulada. Es que es una cosa de postal, realmente, ¿eh? Sí, yo creo que es la mejor panorámica del Palacio Real y de toda esta zona. Es más bien de los austrias. Sí, 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 sí. ¡Oigo! Pero... A las 12, a las 12 de la noche, pero... Tú esto ya lo sabías, ¿verdad? Yo ya lo sabía. Tú ya lo sabías. Y no me habías avisado. No te había dicho nada. ¿Has visto? Pero qué impresionante, ¿no? Es que se ha apagado la ciudad. Sí, se ha apagado el Teatro Real hace un ratito y ahora al Palacio. Madre mía. Bueno, pues te voy a dejar aquí, entonces. Muchas gracias por enseñarme esta pedazo de terraza, estas pedazos de vistas que ya nos las han quitado. Pero bueno. Gracias a ti, Pablo. Nos vemos pronto. Gracias, María Luisa. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!